Buenas, buenas noches, aquí estamos velando a la Virgen de la Asunción, hoy se queda sábado y domingo, parte por ahí como en la tarde, las 5 o 6, a ver si aguantamos la desvelada, estamos en el rancho de la Mesita, de la familia Sigala, saludos a todos, que la Virgen me los cuide siempre, donde quiera que estén, me voy a grabar un poquito, porque hace rato grabé uno de 3, me voy a grabar unos 5 minutos, nada más para que vean como está aquí en el rancho, no hay mucha gente, pero está toda regada allá afuera, toda la gente está regada, porque hace rato estuvo una lluvia muy fuerte, pero aquí estamos en el rancho de la Mesita, cerca de la Laja, pura gente de Sigala, yo pienso, todas las familias de Sigala dicen, y está muy bonito, esto es mi primera vez que he estado aquí, porque cuando fui a los Estados Unidos, pues nunca tuve la oportunidad, ahí está Chuyita, mi suegra, Pedro, pero se siente uno muy bien aquí, para que vean que no nomás estamos en fiestas, la Pequi y yo, cuando se trata de la Virgen siempre hay que estar para ella, aquí está nuestra Virgen, que nos cuida siempre, y le estamos pidiendo también para que nos vaya bien, porque ya casi me voy, para que nos cuide en el camino, son muchas horas de manejo, nos toca manejar, así es que, que la Virgen de la Asunción me cuide, Diosito, Padre Toribio, la Virgen de Guadalupe, y gracias por la salud, por siempre estar, estar vivo, que es lo más importante, gracias mi Dios, ya rezamos, no creo que hemos rezado, ya rezamos como dos, tres, rosarios, mañana en la misa creo, no sé a qué horas, pero mañana en la misa, se ve que Pedro dijo que como a las, no, no sé si a las dos o no sé, aquí hay más gente, miren, ahí está mi amor, mirando las rosas, están suaves amor, bonitas, en candela el sol, sale, el sol sale muy fuerte, el sol, la luz, la luz del foco, atravesó, no se miró bien todo, a ver si no, no se enoja alguien, porque los grabamos, pero convene que estamos en una velada muy bonita, ahí está mi Peque, le da el foco otra vez, el sol, no más, le da el focote, y no se mira, ahí está, ¿saben dónde anda José? Por ahí anda con los niños, pero aquí estamos todos los que estamos, en honor a la Virgen, cantándole, rezando, de todo, ahí está mi cuñada Chuyita, mi suegra, don Agustina, Pedro, Karol, se llama Karol, ya se agachó, no quiere salir, que dijo que andaba allá por otro lado, ya salió, ahí está Pedro y la suegra, saluditos, gracias por estar, por invitarnos, ellos nos invitaron, no por estar nosotros, ellos nos invitaron aquí a la familia Sigala, y aquí estamos, gracias por la invitación, aunque estamos muy pocos, porque todos están regados por todo el rancho, pero bien, creo que hermosa la Virgen, si o no, muy hermosa, ahí está pues, saluditos, y que la Virgen me los bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, y gracias a todos por estar siempre, en la pequeña, la pequeña, gracias, siempre se les agradece, todos los que dan like, los que escriben, los que ponen un comentario, a todos, por ahí anda José, no sé dónde anda, lo que a los pocos ya les dije, que les dije sol, ahí está mi peque, mírenla, está frío amor, está frío, no, dice que no tiene frío, miren aquí está, aquí ponen el ranchito, el ranchito de la mesa, miren qué bonito está, ponen sus focos, para que toda la gente, no se caiga, no se caiga, miren, ahorita vamos a caer a mi amor allá, para, para que salga allá junto con, con su mamá y Pedro, y su hermana, para que esa rata llegó el agua, muy bonita, la lluvia, ahí están, miren, ahí están mi amor, que el vecito, y la virgen, de la asunción, siempre bendiga, y cuide nuestro amor, y que nos cuide a nosotros, donde quiera que vayamos, en esta vida no se sabe, pero aquí estamos, José porque no salió, no salió, se fue, miren que bonita la virgen, miren, ahí está pues, como dice, me voy, me fui, vaya Dios, ti, 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 que eres 13, de puro jalitos, gracias a todos, por sus, por sus visitas, a mi canal, y al canal de la peque, gracias, ahí estamos, que Dios me lo bendiga, ahorita vamos a empezar, a empezar otra vez, por eso grabé ahorita, hice un, un pequeño descanso, pero ahorita sigue, ahí estamos pues, ahora hasta la familia, a la suegra que nos invitó, y a Pedro, son familia de la suegra, la familia, sígala, sígala, ahí estamos pues, adiós, gracias a todos.